Hola, ¿cómo están chicos y chicas de sexto grado de primaria? Les saludo el profesor Luis Rivera, nuevamente en nuestras clases de música. Y como siempre, comenzamos poniéndonos en presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bien chicos, hoy después de haber ensayado la cancioncita para el aniversario de nuestro colegio que estoy preparando ya el video para el día aniversario de nuestro colegio, vamos a continuar practicando aquella canción que quedó pendiente la semana anterior, que es esta bonita salla, el grupo Los Carcas llorando se fue. Entonces vamos a recordar la melodía, vamos a hacer el solfeo de la melodía, y luego vamos a pasar a ver las notas en cada instrumento, tanto en melódica como en violín y en guitarra, ¿ya? Entonces, y luego haremos la práctica con uno de estos instrumentos, ¿ya? Entonces, también cantando por cierto. Entonces vamos a hacer el solfeo de esta canción, ¿ya? A ver chicos y chicas, esta es la partitura que les voy a enviar, que les estoy enviando ya a la plataforma. Miren, si se dan cuenta, hay algunas notas que están resaltadas, ¿sí? Estas que están aquí, y esta que está aquí, mira, solamente esta, ¿ve? Que son el mi y el re, y este mi de acá, ¿ve? Entonces, esto significa, esto que he resaltado, significa que son las notas graves, mi y re grave. En esta parte se toca mi y re grave, mi grave, y es la normal de ustedes, que es el que ustedes conocen, el que hemos trabajado, ¿ya? El que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, vamos a ver las melodías también. Quiero que veamos algo, a diferencia de la partitura de la semana, de la clase anterior. Toda esta parte que es, mi, re, dos, y la, la, dos, y la, so, la, mi, re. Mi, re, mi, re, mi. Toda esta parte que se repite es la parte uno. Mira, acá indica, con este circulito, número uno. Aquí, comienza la parte dos. Re, 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 do, fa, fa, la, mi, re, do, fa, la, dos, y la, sol, la, so, la, so, la. Hasta aquí sería la parte dos, que habíamos practicado en la clase anterior. Y ahora vendría la parte tres, que es la que vamos a aprender ahora. Ahora, ¿qué sería? Mi, la, la, la. Pero recuerde que el mi es grave. Mi, la, la, la. Mi, la, la, la. Sol, do, do, do. Sol, do, 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 do. Mi, la, 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 la. Mi, la, 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 la. Sol, do, do, do. Sol, do, do, do. Esa es la parte tres. Y luego viene la parte cuatro. ¿Sí? Que si usted revisa, la parte cuatro es igualita que la parte dos. ¿Sí? O sea, que ya la hemos tocado, o sea, la podemos tocar, ya la hemos practicado. Re, 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 do, fa. Fa, la, mi, re, do, fa. La, do, si, la, sol. La, sol, la, sol, la. Y recuerde que cada parte, toda parte se repite. Hay un bis en cada parte. ¿Ya? Entonces, recordar lo que está resaltado son las notas graves. Lo demás son las notas que hemos trabajado anteriormente y algunas que estamos trabajando esta vez, ¿no? Que son notas naturales. Y por ejemplo, la nota do. ¿Sí? La nota do, no es do, sino do natural, ¿ya? Y la nota fa. Ya, entonces, vamos a ver estas notas en los instrumentos. Pasamos a la melódica. Muy bien. Entonces, vamos a ver las posiciones en la melódica. La primera y la segunda parte ya la hemos repasado, pero igual la vamos a repasar ahora. Desde que comenzamos en el mi agudo, o sea, aquí. Con el dedo meñique. Hacemos lo siguiente. Mi, re, do natural, ¿eh? Ya no es el de acá. Ya no. Ahora es la tecla blanca, el do natural. Mi, re, do, si, la. ¿Ya? Entonces, hacemos así. Mi, re, do, si, la. Y sigue después. La, do, si, la, sol, la. Mira el juego que hago acá, mira. Mi, re, do, si, la. Y muevo mi dedo, ¿eh? La, do, la, do, si, la, sol, la. Y hago lo siguiente. Mi, re, mi, re, mi, re, mi, ¿ve? El mi grave está desde la última posición que toco al lado izquierdo, ¿ve? Para el lado izquierdo acá. ¿Ve? Entonces, esto que está resaltado, este mi, re, mi, re, mi, esto que está aquí, ¿ve? Se toca aquí. Todo lo demás arriba. ¿Ve? No olvidarse ese mi, re, mi, es grave, ¿ya? Segunda parte. Re, 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 do, fa. Empieza acá. Miren que dedos estoy utilizando. Traten de utilizar los mismos. Re, 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 do, fa. Fa, la, mi, re, do, fa. La, do, si, la, sol. La, sol, la, sol, la. Repite. Repite. Muy bien. Ahí habíamos quedado, ¿no? En la semana pasada. Ahora vamos a ver. Nos quedamos acá. Sol, la, sol, la. Tercera parte, que es mi, la, 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 la. Este pulgar que estaba en sol. Lo retrasamos a mi. Sol, fa, mi. Y hacemos lo siguiente. Mi, la, 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 mi, la, 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 la. ¿Ve? Mi, la, 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 mi, la, 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 la. Y en la misma posición. Corremos hasta sol. Mi. Y avanzamos los dos dedos parejitos. Fa. Perdón. Y sol. ¿Ve? Y ahora hacemos sol, do, 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 do. Sol, do, 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 do. Sol, do, do, do. Y regreso. Mi, la, 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 mi, la, la, la. Sol, do, 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 do. Sol, do, do, do. ¿Sí? Y luego repetimos la parte dos. Re, 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 do, fa. Fa, la, mi, re, do, fa. La, dos, y la, sol, la, sol, la. Sol, la. Repite. Muy bien. Pasamos ahora a los demás instrumentos. Muy bien. Entonces, vamos a repasar. Tenemos la primera parte. Mi, re, do natural, si y la. Con el violín. A ver. Mi. Primera cuerda al aire. Mi. Re. Segunda cuerda. Tercera línea. Re. Do natural. Segunda cuerda. La, dos, y la. Pero entre la línea uno y la línea dos. Aquí. ¿Eh? No sé si llegan a ver ahí. ¿Sí? Entre las dos líneas. ¿Eh? Entonces tenemos. Mi, re, do, si. Segunda cuerda. Primera línea. Si. La. Y otra vez la. La, dos, y la. La, dos, y la. La, sol, tercera cuerda, tercera línea. Sol, la. Y ahí sigue. Mi, re, mi. Los mi y los re grave. Mi y re grave. También en la tercera cuerda. Mi, tercera cuerda, primera línea. Y re, tercera cuerda al aire. O sea, sería. Mi, re, mi. Re, mi. Todo junto. Mi. Re, dos, y la. La, dos, y la. Sol, la. Mi, re, mi. Re, mi. ¿Eh? De nuevo. Mi, re, dos, y la. La, dos, y la. Sol, la. Mi, re, mi. Re, mi. Muy bien. Segunda parte. Re, 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 do, fa. Ahora viene el fa. El fa es acá. Encima de lo que tocamos el do natural, tocamos el fa natural de mi. Re, 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 do, fa. Tercera cuerda entre la primera y segunda línea. Re, 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 do, fa. Fa, la. Mi, re, do, fa. La, dos, y la. Sol, la. Sol, la. El sol ya lo sabemos. Tercera cuerda. Tercera línea. ¿Sí? Repetimos. Esa melodía. La melodía dos. Re, 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 do, fa. Fa, la. Mi, re, do. Fa, la, dos, y la. Sol, la. Sol, la. Sol, la. Fa, la, 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 la. Mi, la, 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 la. ¿Qué sería? Tercera cuerda, primera línea. Y segunda cuerda al aire. Sería mi, la, 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 la. Mi, la, 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 la. Y luego sol, do, 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 do. Tercera cuerda, tercera línea. Y segunda cuerda entre la línea uno y la línea dos. Do natural. Sol, don, 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 do. Sol, don, 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 do. Mi, la, 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 la. Mi, la, 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 la. Sol, don, don, do. Sol, don, don, do. Y de ahí volvemos a repetir la melodía dos. Sol, don, don, do, 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 do do, 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 Ahora, para el cambio El cambio de cuerpo Hay cambios de cuerda Hay que tener en cuenta el codo En lo que tocamos violín Para la primera cuerda El codo va bien abajo, bien pegado al cuerpo La primera nota que es mi Es así, miren el codo El codo está bien abajo Mi codo está aquí Miren la altura de mi codo ¿Qué tan lejos está mi codo de mi cuerpo? Está bien cerca Y ahora voy a pasar a la segunda cuerda Elevo mi codo un poco Re, do, si, la La, do, si, la Sol, tercera cuerda Elevo más mi codo Sol, la Mi, re, mi Mi, re, mi Es tercera cuerda Elevo más mi codo Mi, re, mi Todo de nuevo Re, do, si, la La, do, si, la Sol, la Mi, re, mi Re, mi Segunda melodía Bajamos el codo un poquito Porque es en la segunda cuerda Dice Re, 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 do, fa Subimos el codo Fa, la Mi Bajamos Mi Re, do, fa La, do, si, la La, do, si, la Subimos el codo Para la tercera cuerda Sol La, sol, la Sol, la Tocamos esa parte Re, 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 do, fa Fa, la Mi Re, do, fa La, do, si, la Sol La, sol, la Sol, la Tercera parte Mi La, la, la Mi Tercera cuerda Primera línea Mi La, la La, la Mi La, la La Sol, do Sol Tercera cuerda Tercera línea Y do Segunda cuerda Entre la línea Uno y la línea Dos Sol Sol Sol, do, do, do Sol, do, do, do Mi La, la La Mi La, la La Sol, do, do, do Sol, do, do, do Volvemos a la parte Dos Re, re, re Do, fa Fa, la Mi Re, do, fa La, la Dos Y la Sol La Sol, la Sol, la Re, re Re, do, fa Fa, la Mi Re, do, fa La Dos Y la Sol La Sol, la Sol, la Sol, la ¿Listo? Muy bien Ahora pasamos A la guitarra Pasamos a la guitarra Pasamos a la guitarra A ver Dice Mi Primero por el aire Mi Mi Re, re Do, si, la La Dos Y la Sol, la Mi Re, mi Re, mi Remite Mi Re, re, do, si, la La Dos Y la Sol, la Re, mi Re, mi Re, 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 do, fa Fa, la Mi Re, re, do, fa La Dos Y ahí viene la tercera parte, la que estamos aprendiendo hoy día. Mi, el mi grave, cuarta cuerda, segundo traste. Luego sigue Sol Do, tercera cuerda al aire y segunda cuerda al primer traste. Sol Do Do Do, Sol Do 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 Do, mi la 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 la, mi la la la, Sol Do 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 Do, Sol Do 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 Do. Segunda melodía. Re, 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 do, fa Pa, la, mi, re, do, fa La, dos, y la, sol La, sol, la, sol La, re, re, do, fa Pa, la, mi, re, do, fa La, dos, y la, sol La, sol, la, sol La, sol, la Muy bien Ahora vamos a hacer la práctica con el instrumento y con el canto. Vamos a hacer la práctica con la guitarra y vamos a hacer el canto. El canto está también en la hojita y el canto va a ir al intermedio. La estructura va a ser así. Empieza el ritmo y cuando está la indicación que hay un redoble para comenzar la melodía empezamos la melodía 1 con el instrumento. Luego usamos el... Tocamos la melodía 2 también con el instrumento y luego de eso va a haber un redoble y una pausa, una parada. Después de la parada empezamos a cantar, ¿sí? Toda la letra que está ahí en ese orden, ¿sí? Que es... Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Y vuelvo a repetir. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Sola estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. Sola estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. Sigue la otra estrofa seguidito nada más. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Y ahora no estará recordando el amor que un día no supo cuidar. ¿Ya? Y de ahí viene la parte tres. Mi la 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 mi la 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 sol do 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 sol do 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 y luego la parte cuatro que es la repetición de la dos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa esa este esa práctica con el instrumento y cantando. Vamos a poner la pista. Ojo que es una pista nueva. No es la misma pista de la clase anterior. ¿Listos? Atentos. Vamos. Atentos. Y cantamos en la parada. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Con ese sonido ya no cantamos. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Solo estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar. Solo estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. tercera parte y en mi pecho no supo cuidar. Música y en mi pecho en mi pecho Muy bien Y así tendrían que realizar su práctica Con esta bonita canción que es Llorando se fue Es un poquito rápida Tratar de seguir el ritmo de la canción Los que no pudieran seguir la velocidad de la pista Que es la velocidad de la salla Hacer la práctica Con su instrumento Tocando nota por nota Pero tratando de respetar la melodía Para eso tienen que Escuchar varias veces La práctica de la canción Y tratar de hacerla Lo mejor posible Y grabar, enviar su práctica Amigos hasta el día de mañana Muy bien chicos y chicas sería todo por hoy Nos vemos hasta la siguiente clase Chao